Muy bien, de uno de los lados, un casamiento a toda pompa, un casamiento con imagen de alta sociedad, un casamiento en lugares casi soñados, ¿no? Por cualquier novia, por cualquier marido. En este caso estamos viendo de qué manera Elías Pichirilo con Jessica Sirio, celebrando en el Palacio Dubó, un palacio que no sale dos pesos. Pero por otro lado, imágenes del lugar donde vivía Elías Pichirilo antes de ser ese hombre que abriga con sus brazos a una de las mujeres más deseadas de la Argentina. Estoy hablando de una chica de tapa, estoy hablando de una estrella que ha logrado al empresariado, ha llegado al empresariado una estrella que en determinado momento también tuvo su relación, su matrimonio con un encumbrado funcionario, hoy investigado. Y en este caso vamos nuevamente a las calles de Florencio Varela, donde Pichirilo empezaba a ser sus primeros pininos, a ganar sus primeras monedas, a sus primeros billetes, a propósito de de qué forma le encontraba día por día le encontraba justamente la vuelta a la vida, ¿no? Una vida y un país con una economía realmente dura, crítica, y que justamente para el pobrerío muchas veces le cuesta, le cuesta subir a lo que es la realidad, la realidad económica de los que aspiran y sueñan con otros niveles. Diego Esteves, contame. Exactamente, Luis, todo lo que decís y estas imágenes que nos sucede gentilmente acaban de salir, que hizo Farándula Show, ¿por dónde? Por las calles de Florencio Varela, a la izquierda justamente. Las calles del Nova, en realidad. Claro. Exactamente. Las calles del Nova. Es verdad. Donde lo conocen y muy bien a Pichirilo y esta imagen. Cuando lleguemos, porque es una recorrida, evidentemente esta vecina tenía algún temor porque no ha sido detenido, ya vas a ver cuando pasa por la puerta de la casa, que ni se gira a mirar, pero dice acá es. Esta era la casa familiar de Pichirilo y vas a ver el estado y no lo vas a poder creer. Muy bien. Ahí tenemos el audio de quien está tomando estas imágenes en Florencio Varela. Vuelvo a repetir, es el barrio del Nova, el barrio de Defensa y Justicia, el barrio de la gente laburanta, pero laburanta desde la pobreza. No es una laburanta intensa que permita a lo mejor muchos lujos. Miremos simplemente los vehículos, los pocos vehículos que hay estacionados. Están más abandonados que estacionados. Esa es la realidad. Ahí, bueno, justamente hasta ahí llegó la gente de Farandu, lo halló para registrar y lograr esta filmación. A ver, vamos a escuchar, además de ver. Llegamos a Ceballos, el barrio de Elías. Estamos acá en el barrio de la nueva pareja, el nuevo marido de Jessica Sirio, ¿no? Bueno, Yolanda, ¿qué se cuenta acá en el barrio? ¿Cómo lo tomó la información esta, no? Nos tomó de sorpresa, nos tomó de sorpresa. Y el papá, él vivió acá en este barrio, ¿no? El papá se crió acá. ¿Esto qué es Ceballos? Esto es, sí. Cuando lo vieron por la tele, ¿eh? ¿Qué pensaron? ¿Qué vieron? Ah, un dos de los millones, porque la fiesta, viste lo que fue, ¿no? Sí, sí, fue una fiesta bastante grosa. Sí, fue una fiesta bastante grosa. Súper tranquilo lo que es esta parte del partido de Florencio Varela, es súper tranquilo. Gente trabajadora. Acá estamos trabajando por la casa del papá. Ah, ¿sí? Sí, esta es la casa. Esta es la del frente. La casa de la abuela, Sergio. ¿Qué, Luis, yo también acá, ¿no? Mucho tiempo. Sí, un tiempito vivió. Sí, sí, un tiempito vivió. Y se criaron acá, ellos. Bueno, estamos acá consulando una vecina con la mejor onda. Veremos si lo vemos por acá, Jessica. ¿Así lo tienes imaginado, Jessica, por acá, no? No, no me lo imagino. ¿No? ¿Pero por qué? Porque no le veo humildad a ella. Muy bien. Bueno, abierto el debate, ¿no? Ya tenemos las imágenes. Una realidad, una realidad casi enmascarada en función de lo que era el poder económico y superlativo del Palacio Dubó, ¿no? Con grandes trajes, modelos realmente costosos. Y también gente, gente de Alcurnia. Adelante. Dejame sumar un dato porque si no parece que nadie puede salir, digamos, de una situación de ser clase baja a ser clase alta. O digo, el sueño americano existe, pero el sueño argentino también. Ahora, lo que llama la atención, digo, para dar contexto a estas imágenes, es lo que cuenta la vecina respecto a supuestos negocios parecidos a los que tiene hoy Elías Pichirilo, de dar crédito en la zona, autocréditos puntualmente, ese habría sido el padre y después Elías se habría sumado a ese negocio. Autocrédito. Te da un auto financiado. Bueno, parece que mucha gente no habría recibido el auto. El negocio no habría salido bien. Porque ahora un poco sigue la línea, porque ahora va a ser una tarjeta que se llama su crédito, que tiene que ver con gente que no tenga muchos recursos para poder acceder a... Claro, bueno. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Las dudas que se generan de cómo consiguió el patrimonio. Digo, el ascenso social, bienvenido sea, por supuesto, para cualquier persona. Así es el contraste. Lo que vemos, las dos imágenes que estamos viendo en pantalla, donde viví hace 10 años y las imágenes del domingo pasado en el... Hasta 2000, me dicen, hasta 2017 comía polenta. No, porque... Disculpame, perdón, perdón. A ver, comer polenta o dejar de comer no es ningún delito. Total. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por comer polenta. Es una metáfora. Es una metáfora. Hay una metáfora. Es un plato popular, claro. Yo lo aplaudo. Es una metáfora. Yo lo aplaudo, sí, logró desde donde viene estar hasta ahora. Es fantástico, lo felicitamos. El tema es que no nos podemos olvidar que a Pichirilo lo vimos peleando, tirado en el piso, peleando por una bolsa de dinero. No sé si se acuerdan que aparecieron varios programas. La condición de un departamento. Entonces ahí genera la duda. ¿Esto lo hizo por derecho o por izquierda? Bueno, pero ahí está. A ver, en la duda no hay condena, no hay delito. Claro. La duda no condena. Totalmente. Porque cuando hay duda, entonces no hay sentencia. ¿Por qué todos tenemos la misma duda? Digo, no es que acá, ni a la tarde, tenemos la duda. Porque compraste el video. No, porque no queda claro. No, porque no queda claro. Y bueno, no queda claro que dos personas están tironeando un bolsón. Uno reclama, llevárselo y el otro dice, no, este dinero no es tuyo, es mío. ¿Quieres decir algo? Están peleando por un bolsón de guita. Le invito algo para que todos sepan. Después cada uno puede pensar lo que quiera o también recurrir a los protagonistas. Llamé a Jessica Sirio por el tema del video. La respuesta que me dio uno de los protagonistas, o sea, el esposo de uno de los protagonistas, me dice, la esposa, es que en realidad estaban teniendo un problema. O sea, le querían sacar eso a Elías. Eso le pertenecía a Elías. Y la persona que estaba grabando, estaba grabando a favor de Elías, para que Elías tuviese un material para después salir a decir, yo no me sacó esto que era mío. Antes de profundizar, esperen. A ver, ¿podemos mostrar ampliadas algunas cosas? Yo digo, a ver, este barrio Florencio Varela es Ceballos. El barrio Ceballos. Adentro del partido Florencio Varela. Perdón, esto demuestra, perdón, deteneme ahí, pará. Esto demuestra que acá no hay cloacas, ¿sí? Un barrio sin cloacas. Un barrio donde llueve, el desagote justamente es como un canal para... Por la tierra. Por la tierra. Eso por un lado. Calles de tierra. Y limpien un poco más. Calles de tierra. A ver, moveme un poco la imagen, a ver. Sigamos avanzando. Un lugar muy humilde. Es un barrio... Muy humilde. Pero, a ver, detengámonos en los posibles coches que pueda llegar a haber. A ver. A ver, a ver si son de alta gama, si son los eléctricos, si son, este... Son autos de personas trabajadoras, básicamente. Es un barrio de gente laburante. Pará, mirá, 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 mirá. Esta camioneta, no sé, ¿no? Pero no tiene menos de 20 años, ¿sí? Una camioneta de trabajo parecería. De laburo, laburanta. De laburantes. Tenía una motito. Pichirilo, me dicen, lo veían los vecinos. Una 125 se iba desde ahí. Perdón, perdón. Mirá la altura. Para el centro y hasta zona norte. La altura de los muros. La altura de los muros por un tema de seguridad. Mirá los pozos que hay en el asfalto. En algunos lugares hay pozos. Este auto, este auto, no es su último modelo. Tiene mucho abuso, tiene sus años. No, no, todo lo que vas a ver ahí es de personas que realmente son trabajadoras. Pero por eso... Perdón, una diferenciación. Pero lo que a mí me llama la atención... Chicos, esa es la de ladrillos, ¿no? La casa del papá. Esa que estamos viendo ahí. Sí. Donde supuestamente vive el padre. Esa de ladrillos. Tengo a Luisito Bremer, tenés que aportar. No, una diferenciación porque si no podemos bartolear esta cosa. Un barrio popular es una barriada que se instala sin calle, sin tendido eléctrico. Claro. Esto es un barrio de gente humilde, laburante, del sur de Florencio Varela. Otra cosa, hay un salto cuántico que Esteves lo mencionó. Una cosa es cuando él es empleado de un call center, luego pasa a comisionista, comisionista inmobiliario, y luego cuando empiezan el negocio financiero. Ahí es donde hay un salto económico con esta empresa que dijiste. Tengo un salto económico. Gracias.